¡Bienvenidos a Cat Juguetes! ¡Miau! ¡Venga, vamos al acuario! Mirad, niños, estamos justo en este punto aquí por entrada. ¿A dónde queréis ir primero? ¡Guau! ¡Hay tantos sitios a dónde ir! A ver, yo primero quiero ir a ver los delfines. Pues yo quiero ver las tortugas. Bueno, los dos sitios están muy cerca, así que cogeremos este camino de la derecha. ¡Vamos! ¡Hola, tortuguitas bonitas! ¡Oh, mira, George! ¡Esa tortuguita se quiere tirar por el tabogán! ¡Vamos, tortuguita, no tengas miedo! ¡Lánzate! ¡Muy bien! ¡Pepa, mira cómo juegan juntas! ¡Sí, y los papás tortugas los vigilan para que no se peleen! ¡Sí, Peppa, como a nosotros! ¡Adiós, tortuguitas! ¡Que os lo paséis muy bien jugando en el agua! ¡Hola, pingüinos! Niños, ¿sabíais que los pingüinos son muy juguetones? ¡Ah, sí, papi! ¡Sí, mira! ¡Ese parece que se iba a lanzar por el tobogán! ¡Qué graciosos que son! ¡Ey, mirad allí! ¡El cuidador les está dando de comer! ¡Tenéis hambre, ¿eh, pequeñines? ¡Tranquilos, que hay comida para todos! ¡Me recuerdan a George comiendo chucherías! ¿Has visto, cariño? Parece que a este delfín les ha caído bien. ¡Hola, delfín! ¡Ay, George! ¿No te parecen los animales más bonitos del mundo? Prefiero a los dinosaurios. Ya, George, pero los dinosaurios ya no existen. Además, los delfines son mucho más simpáticos. Hola, ¿qué le pongo? Quiero unas almendras tostadas. Muy bien. Ah, por cierto, les recuerdo que está totalmente prohibido lanzar comida a los delfines. Oh, entendido. Dicho esto, serán tres euros. ¡Buenos días, familia! ¿Les apetece ver cómo se divierten los delfines? ¡Sí! Lo que más les gusta es jugar a la pelota. Así que vamos a bajarla. Después de este salto tan espectacular, tanto del hambre, ¿eh? Toma, aquí tienes un rico y sabroso pescado. Sí, tú también tienes tu comida. ¡Ay, nos están saludando! ¡Hey, Peca! ¿Os apetece bañaros con los delfines? ¿De verdad? ¡Ay, me encantaría! ¡Sería un sueño hecho realidad! Menos mal, Peca, que nos hemos puesto al bañador. Sí, George. Ha sido una buena idea. ¡Qué divertido! ¡Es súper guay! ¡Yupi! ¡Hola, bebés delfines! ¡Yo soy Peppa! ¡Y yo soy George! ¡Ja, ja! ¡Parece que quieren jugar con nosotros! ¡Os están diciendo que os echarán de menos! ¡Nosotros también os echaremos de menos! ¡Ay, no os preocupéis! ¡Os vendremos a ver otro día! ¿Qué? ¿Os habéis divertido? ¡Ay, papi! ¡Se ha sido genial! ¡Aún no me puedo creer que me haya bañado con delfines! ¿Y a ti y George? ¿Te han gustado? Sí, son muy cariñosos. Supongo que con tantas vueltas habrá entrado hambre. ¡Sí, papi! ¡Vamos a comer algo! ¡Hola, bienvenidos al Snack Aquarium! ¿Qué van a querer? Para nosotros dos, pónganos dos platos combinados con huevos y salchichas. Y para los niños... ¡A ver, Peppa, George! ¿Qué vais a querer? Yo voy a elegir una cheeseburger con patatas y refresco de cola. Yo también, pero que a la hamburguesa le quiten los pepinillos. ¡Me dan un poquito de asco! Muy bien, en un momento se lo preparo todo. ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué ocurre? Me quiero comprar un globo de pingüino. Y una foquita de peluche. ¿Podemos? ¡Por fi! ¡Por fi! Vale, está bien. Peppa, George, ¿qué es lo que más os ha gustado del acuario? A mí este globo de pingüino. No quiero que se me desinfle jamás. Pues yo bañarme con los delfines. Ha sido mi sueño hecho realidad. Si quieres ser un cat fan, suscríbete al canal. Solo tienes que darle al botón rojo que pone suscribirse del canal Cat Juguetes. Así de fácil y gratis. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like. ¡Nos vemos en el próximo vídeo, Catfans! ¡Ey, Catfans! ¿De qué color eran las aletas de buceo que tenía la entrenadora de delfines? ¡Espero vuestras respuestas! ¡ sì, Catfans! ¡Suscríbete al canal!